buenos días familia de youtube mi nombre es esther quiñones para los que no me conocen y soy de mijaragua bueno para los que me conocen ya saben que soy de mijaragua y en esta mañana les voy a enseñar a hacer pupusas de queso en paila todo lo que necesitamos es esta espátula no sé cómo le llaman ustedes yo le digo una paleta una paila necesitas la maseca ya la tengo amasada como pueden ver necesitas el quesito mozzarella que está ya está este pasado por el rallador y si tú quieres le agregas un poquito de sal en mi caso no lo voy a agregar sal familia porque a mi hija no le gusta comer pupusas con sal pero eso es todo lo que necesitas amasada con agua pueden usar cualquier masa yo uso esta y queso mozzarella cualquier queso mozzarella la bolsita la necesitamos para hacer yo le digo palmeadores y como puedes ver vas a agarrar la bolsita así cuadrada la vas a doblar en cuatro partes después haces un triángulo cuando lo tienes la puntita así haces un triángulo esto lo estoy enseñando familia porque no sólo latinos miran mi canal tengo amigas canadienses que también aunque no entiendan lo que estoy diciendo ellas sólo quieren saber cuando ya tienes el triángulo lo cortas y te queda el círculo aquí pueden ver tenemos el círculo donde vamos a hacer las pupusas y necesito agua que es donde voy a estar mojando mi dedo familia la pupusa de queso lo bonito de la pupusa de queso es que no se te salga el queso vas a hacer una pelotita como pueden ver ya nos lavamos las manos tenemos que asegurarnos que la masa esté bien suave suavecita suavecita le vamos poniendo agua para hacerla más suavecita aquí podemos ver familia entonces lo que vas a hacer en el palmeador la vas a poner vamos a cortar esto ahí vamos a colocar esto un poquito así para que pueda ver qué es lo que voy a hacer mira lo que estás haciendo es como que estás haciendo una tortilla aquí pueden ver familia es muy fácil es muy sencillo y cuando ya tienes una tortilla más pequeña perdón una tortillita pequeña ahí puedes ver la vas a tomar en tu mano te vas a poner un poquito de agua en las manos agua pones esto en tu mano la vas a agarrar así y el quesito familia lo vas a poner al centro si te gustan con mucho que eso le pones mucho que eso si te gusta con poco que eso le pones poquito que eso son al gusto verdad ahora lo que vas a hacer ya tienes la pupusa la vas a cerrar en tu mano vas a volver a hacer otra pelotita como la que hiciste al inicio y mira la vas a sellar está volviendo a hacer el mismo procedimiento le sacas el aire le haces el mismo procedimiento que ya habíamos hecho y ahí tienes y ahora lo que estás haciendo es volviendo a amasar haciendo otra vez tu tortillita ahí podemos ver y con agua nos aseguramos familia de que vaya sellada y nos vamos a asegurar que quede selladita en los dos lados pueden ver está sellada está sellada no tiene huequitos no tiene hoyito por ningún lado ahora lo vamos a poner en la pala acá familia ya tengo la palita calentando y como pueden ver yo no pongo nada de aceite porque el queso mozzarella suelta aceite ya está caliente mi palita yo dejo caer mi pupusa y ahora voy a esperar un minuto después de un minuto le vamos a dar vuelta la forma en que yo me doy cuenta familia que mi pupusa ya está muevo la pala y si la pupusa se mueve miren es porque ya está lista de darle vuelta y sin necesidad de aceite o nada ahí ya le puedo dar vuelta a mi pupusa como pueden ver ya está doradita exactamente un minuto familia pueden ver familia que ya tenemos tres pupusas y si se fijan a ninguna se le ha salido tanto el queso no hay mucho aceite en la paila y si se fijan a esta ya se le quiere salir un poquito pero ya están listas de bajarlas así que ya saben familia cómo hacer pupusas la familia lo rico de tus pupusas es que cuando la partes el queso está caliente quede de esta manera puedes ver ay todo lo que está calientísima gracias familia les amo bendiciones y acá tenemos el resultado final familia como pueden ver no se ven muy aceitosa a ninguna se les salió el queso y a disfrutar se ha dicho no 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 Gracias por ver el video